Hola amores, ¿qué tal? Bueno, aquí estoy en otro vídeo más y como veis en el título os traigo un haul de compritas y sobre todo de la vuelta al cole de Alex, ¿vale? Y os enseño cositas que he comprado, voy a empezar con Decathlon, os enseño dos conjuntos que he comprado, uno es este que es de 2 a 3 años, la talla de 89 a 95, es un chandal de los de Doimos finito, el año pasado tuvo uno y iba súper cómodo con él, este es de los finitos, parte de arriba y parte de abajo Y este costaba 9,99 y luego le he cogido otro más gordito que lo tengo sacado porque lo he utilizado hoy Porque aquí hoy hacía muchísimo frío, o sea, hacía 12 grados de máxima y es esta parte de arriba Que es con cremallera, también me gustan con cremallera y es de la talla 3-4 años, de la 96 a la 102, porque a la anterior le quedaban los pantalones Que son estos, con borreguillo por dentro, hiper mega ajustados Así que eso para lavar Un par de batas, una es esta de Tex, que es de la talla 2-3 años, le he puesto ya el nombre y el colgador Y es esta básica en verde Y esta si no recuerdo mal me costó 6 y pico, le he puesto también aquí el nombre 6 y pico, me costó 7,99 Del de Tex Luego compré también esta camisa de Carrefour también Que me costó 7,99 Porque me flipó, me pareció súper chile, con unos vaqueros Tiene que estar súper guapo y le cogí la talla 98 centímetros, la de 36 meses Que es la que le vale a Alex Y luego ya de aquí pasan ya a los mayores Así que tendré que empezar a mirar donde los mayores Luego cogí estos gómez Que vienen un montón En círculo, en cuadrado y en triángulo Una hoja de cada color y forma Vale, vienen azul, amarillo, rojo y verde Y me costó 1,60 Y a Alex le encantan Y luego cogí estos botes de Play Doh De plastilina Que me costó 8,90 Y este es de colores neones Me pareció súper buena idea Y dije, bueno, pues os voy a coger Para tenerlo, pues si le tengo que hacer algún regadito Pues cuando se porta bien o así Y luego, otro día le cogí en Carrefour también Pero en el de Salamanca Estas otras pegatinas Vienen pues estas de coches Y vienen tres coches para pintar Que vienen aquí Pegatinas de coches, más pegatinas y más pegatinas Y cogí otros de animales Y cada uno costaba 2 euros Me pareció que estaba súper, súper bien de precio Ahora os voy a contar lo que me pasó un día Fuimos al Berceo Y Alex se me hizo cacas en el coche Cosa que no había hecho nunca Y el pobre tenía diarrea Y yo, a mí cuando le saqué Me olvió a cacas Pero no me dijo nada Bueno, le pregunté Te has hecho que acá sales Y me dijo, no mamá Y dije, bueno, pues vale Como normalmente no me miente en eso Porque no le gusta estar sucio Total, que fuimos andando Y fui al baño Y le digo, Alex, vamos a hacer pis Y cuando le bajé Se había cagado pero entero O sea, calzoncillo, pantalón, calcetines No, calcetines no, sandalias La camiseta Bueno, todo Entonces le dejé en pelotas Le puse la camiseta un poco arrugadilla Para que no se manchase Le limpie el culo en el baño Y me fui directamente en pelotas A H&M Y compré por lo que pude ¿Vale? Lo primero y lo que más me costó Fueron los zapatos El calzado me costó 13,79 Y son Estos tenis blancos Que para el cole O para fin de semana Pues me encantan De hecho Yo esto lo suelo utilizar más Para vestir Luego le cogí Unos calzoncillos Que los tengo que guardar Porque le quedan Enormes Son de la talla 2,4 años De la 98 a la 104 Y se le caen Pero es que no había de su talla Su talla es la anterior De año y medio a dos años Pero es este Y se los tuve que coger Y costaban 7,99 Luego le cogí Estos pantaloncitos Cortos Que los he utilizado Un montón Y me costó 1,99 Porque era cuando estábamos De rebajas Y la camiseta Lo mismo Estaba de 4,99 A 1,99 Y es esta Y por último Pues los calcetines Le cogí de la talla 22 a 24 Y estos estaban Calcetines A 1,49 Me costaron Que son estos Le quedan Un pelín grandes Pero bueno Para cuando crezca un poquito Pues le valen Porque todos los demás Que tengo Son bastante pequeñitos Bueno Por ahí lo oís Bueno Os vengo aquí A enseñar 4 cositas más Que compré El otro día En H&M Y que os lo voy a insertar Por aquí en medio Vamos a empezar Lo primero que cogí Fue este pack de dos Aquí solo veis uno Pero había otro En gris Son de estos Que son más finitos Con borreguillo Por dentro Este costaba 12,99 Y me costó 7,64 Los dos ¿Vale? Tengo este otro Que es diferente A 12,99 Este solo viene uno Pero bueno Es que es diferente Con la rayita Bolsillitos Y así Y esta se me quedó también En 7,64 Y este Que costaba 14,99 Que también tiene borreguillo Por dentro Me salió A 8,82 Estas tres cosas Solo me tenían Que haber costado 40,97 Pero como estaban En el 3x2 Me costaron 24,1 Porque aparte Me hicieron Lo de los 5 euros De descuento En realidad En el 3x2 Se quedan En 27,98 Pero luego Descuentan De los 5 euros De la tarjetita Y lo que cogí Para llegar A los 30 euros Fue Este pijama Que valía 7,99 Y con el descuento De los 5 euros Se me quedó En 6,87 Súper bonito Se lo tengo que probar Porque ahora me parece Enorme Pero bueno Es la talla 92 Se lo probaré Esta tarde Y si no Lo cambiaré Y luego Por otro lado Hice otra compra De otros 30 euros Vale Con otros 3x2 Bueno Le cogí Este Jersey De cremallera De la talla 98,104 Que valía 12,99 Y se quedó En 7,46 Otro igual En negro Lo mismo De 12,99 Se quedó En 7,46 Y luego Cogí Este Que era turquesa Y en el otro lado Gris Que estaba también De 12,99 A 7,46 Estos son más finitos Y me encantan Para ahora Esto me tenía que haber salido 38,97 Y me costó Bueno Con el 3x2 Se queda En 25,98 Pero a mi me costó 22,38 Con los 5 euros De descuento Y para llegar A los 30 euros Le cogí Este jersey Que me encantó Es este de aquí Es de la talla 98 2,3 años Era de la zona De niños Y de 9,99 Me costó 8,59 Me encanta Bueno Luego en Carrefour Que se me olvidó Deciros Le compré también Un pantalón De chándal Bueno Dos Uno en gris Y uno en azul Que ahora mismo No os lo puedo enseñar Porque están en la lavadora Pero finitos Como tipo el de Doimos A 3,99 Y de hecho Iré a por más Porque me están viniendo Súper bien Y le cogí Otra bata En tono azul En el Alcampo Que me costó 9,99 Estaban Súper bien de precio Y son Súper chulas Luego en Carrefour Con una oferta Me salía Esta colsonita Gratis Y la voy a guardar Para el año que viene Porque ya Como que no me hace falta Bueno os voy a enseñar También De Alcampo Si De Alcampo Estas sandalias Que por cierto Si veis las tengo Sin estrenar No sé cuantas Pienso estrenar Porque ya No creo que haga Mucho Mucho más bueno Por aquí Porque ya Hace bastante frío Y estaban de 14,99 A 10 euros Quería algo En este tono Así que Me vino genial Bueno luego Os enseño Lo que compré En el Teddy Estas ya son Cositas de Decoración Y cosas de esas Bueno lo primero Que me cogí Fueron estas Y además De estas de este estilo Que venían 3 Y me costaron 1 euro Y me parezca Están genial Luego cogí Estas pincitas Con este hilo Para Para un cuadro Que le hice hace tiempo A mi marido Y resulta que Las pincitas Se nos habían roto Y encontré Estas que necesitábamos Chiquitinas Por 1,75 En doradito Y luego cogimos Estas conchas De decoración Para las fotos ¿Vale? Para hacer fotos Y cosas esas Las cogí En el Teddy Otro día cogí Estos sellos Que son como de verano Que está la palmera Pues Ahí les veis Un poquito Y me costaron 2,75 Y es que Estos A Alex Le encantan Y cogí Más pegatinas Cogí Estas de flores Que vienen 34 unidades Por 1 euro Y luego Cogí Estas que vienen 50 unidades Por 1 euro También Y a mi Es que estas Para Alex Me vienen Super bien Eso En el Tiger Cogí Esta cestita De mimbre Que la utilizamos También para Una campaña De las de Fred Que me costó 2 euros Y esta Que la utilizamos Para otra campaña De Fred Pero luego Lo vamos a dejar De decoración En casa Por 5 euros Y por último Os enseño Esto Que es de Ikea Y que cuesta 1 euro Y está Super bien Huele genial Tenía unas naranjas Y las voy a cambiar Por estas Porque las otras Ya están Fatal Y nada Chicos Este ha sido El haul Un poquito Random Y de cositas De Que tenía Acumuladas Y cosas para Vuelta al cole Espero que os haya gustado Si es así Manitas arriba Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós amores Chau 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 Chau